Domingo Colín Martínez, bienvenido a La Palabra Política. Muchas gracias por tu presencia y por aceptar la invitación aquí a la página web de este semanario. Domingo Colín, que estuvo en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, dos Juegos Olímpicos, Premio Nacional del Deporte, una vez por equipos, una trayectoria importante para el deporte tabasqueño. Pero, ¿quién es Domingo Colín? Platícanos un poco, porque tu familia, todo ha sido deportista. Tenemos entendido que tu hermano Pablo, luego sigues tú, y Marcelino fueron personas que hicieron historia en la marcha mexicana. Y aparte, pues, tu sobrina María de la Luz Colín. Platícanos esa historia. Antes que todo, gracias por invitarme también. Nosotros, mi padre fue militar y allá por los años 68 surge José Pedraza Zúñiga, acompañado de Pablo Colín, deportistas, pues, bastantes nuevos, y se dan a la tarea de practicar este deporte de caminata. Tal es el grado de que llegan los Juegos Olímpicos de México 68 y gana segundo lugar José Pedraza Zúñiga, y con esto la marcha, pues, se sobresale a nivel nacional. Después, Pablo viene para acá de vacaciones, y es ahí donde yo me enfoco en su forma de caminar. Pues, era una forma de caminar media graciosa en aquellos años. Y por aras del destino me voy a la Ciudad de México. Tenía yo 17 años. Estando allá, pues, me pongo a trabajar, y hay una competencia de novatos muy cerca del Distrito Federal, en la cual me llama la atención y participo. Pero, pues, no tenía yo ni la condición, ni la técnica, no tenía casi nada más que el nombre de Pablo. En este caso, quedé en octavo lugar. Y, cosa curiosa, los amigos de mi hermano me empiezan a llamar la atención, de que yo tenía que ser mejor que él, si me metía yo a la caminata. Esto, en alguna ocasión me desanimó, en otra ocasión me animaba. Y, pues, me pican el gusanito de emprender lo que es la caminata un poco más serio. Con esto, me inclino a participar en un club, en la Ciudad de México. Se llamaba el Club Crea, allá por los años 70 y 68, más o menos. Pero yo no llegué a clasificar tan rápido. Me costó un año de sacrificio, de esmero, de entrenamiento, de mal comer. Y me llaman por primera vez a que yo participe en un evento denominado Montsaint Antonio College, en Estados Unidos. Y me invitan a, pues, a participar. Y de ahí, en adelante, empiezas a forrar una trayectoria muy importante. Platícanos, antes de continuar hablando de tu trayectoria. Tú naces en Tabasco. Esa parte, platícanos brevemente. Mira, yo nazco en Tabasco. Recuerdo que nazco en la Tasta de Sierra, el... Ahora sí que el 4 de agosto de 1952. Sí, mi padre, como era militar, vivíamos en 17 Batallón de Infantería. Adentro de lo que es el Batallón de Infantería. Porque aquí nace también Marcelino, tu otro hermano. Así es. Pablo nace en México. Posteriormente nos trasladamos a la Linda Vista. Y ahí ha sido nuestra vida, ¿verdad? Marcelino también nace en Tabasco. Pablo no. Pablo nace en Chiapas. Sí, porque te decía, mi padre, como militar, andaba de comisión, andaba... Y esto ocasionó de que Pablo naciera en Chiapas. Y María de la Luz Colín, la hija de Pablo. Ella nace en el Distrito Federal. Sí. Entonces, analizando, somos una dinastía, como decías tú, porque ni el nombre de Daniel Valdista tampoco tiene cuatro o cinco competidores de su familia. Ni el nombre de Bernardo Segura, ni el nombre de Raúl González. Entonces, sí, estamos muy orgullosos nosotros de ser una familia en el deporte y principalmente en la caminata. Entonces, tabasqueño, que empieza a representar a su lugar de origen, a su tierra, que va primero a unos Juegos Centroamericanos en Santo Domingo en 1974. Ahí sufres una descalificación. Pero en los Juegos Panamericanos que se celebran en 1975 en la Ciudad de México, eres segundo lugar, medalla de plata. Sí, mira, esta es otra historia en cuanto a nosotros tuvimos una generación que Jaurever junta a 40 deportistas que quiere ser la caminata reconocida a nivel mundial y lo logra. De esos 40 deportistas, allá por los años 72, surge Daniel Valdista, Raúl González, Pedro Aroche, Martín Bermúdez, Enrique Vera, Miguel Ángel Sánchez, Domingo Colín. Era una pelea que no tenía fin. Los europeos eran buenos, pero nosotros empezamos a destacar en esos años a tal grado de que nos tenían miedo. Nosotros y yo particularmente íbamos a Bolivia a una altura de 5 mil metros a entrenar. Era un campamento muy fuerte. Mis amigos, amigos y enemigos también querían ganarme. Y era una guerra que gracias a esa guerra nos llevó a ser el número uno del mundo y de una generación que hasta el día de hoy creo que no ha habido otra. En San Juan, Puerto Rico también fuiste a los Juegos Panamericanos. Ahí quedas en sexto lugar. Así fue, ¿verdad? Así fue. Mira, hablando de los Juegos Panamericanos en México 75, recuerdo bien que 15 días antes fue una eliminatoria. Éramos seis personas y solamente calificaban dos. Aquí la prueba es individual, así que nada de parentesco, nada de favoretismo, sino que el que gana su calificación por ética gana su derecho de competir. Y da la casualidad que 15 días antes de los Juegos Oficiales, yo gané la eliminatoria. Con esto, pues, represento a México, represento a Tabasco en los Juegos Panamericanos. Desgraciadamente o afortunadamente, pues, en ese día participamos. Estamos, creo yo, a estar caminando con Daniel los primeros, 15 primeros lugares, kilómetros en los primeros lugares. Y, pues, al último él me gana faltándome casi 100 metros. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con esa medalla? ¿Qué fue lo que te entregaron los Juegos Panamericanos? Como todo lo que tú sabes, es un honor recibir una medalla en el podio, ¿verdad? Escuchar el himno nacional, eso no se lo, ahora sí que no lo paga nadie, en verdad, es una satisfacción muy personal. Pues, tenemos por ahí la medalla, tenemos la medalla, tenemos también lo que te decía hace rato del récord mundial, porque todo esto se tiene que sustentar, ¿no? Bueno, en este caso, te digo, a través de los documentos también, pues, México hace la hazaña del 1-2. Se espera que en esta, ahora sí que ya estamos próximos a los Juegos Panamericanos. Son en Guadalajara. Son en Guadalajara, que por cierto, yo pienso ir también a ver 20, 50 kilómetros. Esperemos, porque ignoro ahorita los andarines que van a representar a México. Y en este caso, pues, a mí me daría gusto, muchísimo gusto que hicieran el 1-2. No quiere decir que me sienta yo inferior, porque mi nombre ya no va a aparecer. Creo que los años van pasando y es justo que en este momento surjan más marchistas. En 1976 vas a los Juegos Olímpicos de Montreal y en 1980 a los Juegos Olímpicos de Moscú. En ambas participaciones fuiste descalificado. Sí, te decía, era muy fuerte la competencia que en Montreal salgo yo y a los, igual, 19 kilómetros íbamos en primer lugar. Raúl, perdón, Raúl ya se había quedado. Era Daniel Bautista, Domingo Colín, dos rusos y un alemán. Y íbamos enfrentándonos, ahora sí que entró en Montreal. Entonces, creemos, creemos que, creo que debido a mi condición, que era yo muy veloz, los jueces, pues, ahora sí que optaron por descalificarme. Y darle el primer lugar a Daniel Bautista, que no se le quita sus méritos. Es muy bueno, Daniel, fue muy bueno. Pero en este momento yo creo que, en ese momento yo creo que México hubiese hecho el 1-2. Y Moscú, pues, también fue la descalificación. En Moscú descalifican a Daniel, descalifican, me descalifican a mí, se vio más. Ahí fue donde ya relativamente la marcha mexicana decae. Porque, pues, también ya teníamos 10, 12 años de estar entrenando. Ya nuestro cuerpo estaba cansado. Queríamos descansar. Y optamos por retirarnos. En Berger, Noruega, en 1979, eres, en primer lugar, 20 kilómetros. Ahí pones un récord mundial. Platícanos brevemente de ese récord. ¿Y cuánto tiempo duró y a quién se lo arrebataste? Mira, decía yo, la competencia era casi entre puros mexicanos. Era como los boxeadores anteriores. Antes le ganaba yo a Daniel, Daniel me ganaba a mí, Raúl me ganaba a mí. Éramos nosotros casi, casi los últimos. Yo te juro que estaba yo en México casi tres años, tres meses, perdón, y seis meses en Europa. Por la competencia. Teníamos todo el apoyo. Entonces, teníamos que demostrar, ¿no? Decía, si no estaba yo en Bolivia, estaba yo aquí en Veracruz, estaba yo en Tabasco, estaba en otras partes. Recuerdo bien que en esa competencia, pues el récord era de Daniel, una hora, 18 minutos y fracción, ¿no? Y empezamos a competir. Era un promedio de 40 competidores. Entonces, ya faltando 10 kilómetros, se iba a la punta Daniel y yo. En un momento, Daniel se para a amarrarse unas agujetas que se le zafaron. Y yo dije, bueno, lo siento mucho, es mi oportunidad. Y vaya sorpresa, faltando cinco vueltas, él me alcanza. Y pues yo me desesperé y no sabía qué hacer, pero el esfuerzo que él hizo al alcanzarme se vio reflejado, faltándome cinco vueltas. La cual gano, pero no gané con un tiempo inferior. Eso es lo bueno, gané con un tiempo mejor, que eso ocasiona que haya sido yo el récord del mundo. ¿Cuánto tiempo duró? Como seis meses. ¿Quién te lo arrebató? Daniel Bautista. ¿Era una lucha? Sí, era una lucha, era una lucha. Si tú puedes ver los recortes, se hablaba de Daniel, Raúl y Colín. Los tres que sobresalimos más, los otros amigos también eran muy buenos. Yo creo que en cualquier país, Guatemala, Costa Rica o algo, lo hubiesen querido que representaran. Pero pues nuestro orgullo de ser mexicano, siempre competimos por México y creo que no nos arrepentimos. ¿Tienes como tabasqueño, o eres el único tabasqueño que tiene el Premio Nacional del Deporte por Equipo? Sí, uno fue entregado por el presidente de la República, José López Portillo. Creo que en ese mismo año, como son seis años, también él me entregó. Sí, en ese mismo sexenio. En ese mismo sexenio. Entonces, pues yo estuve 10, 12 años en la caminata, en la cual, afortunadamente, creo que ocho años fueron de triunfo y tres, cuatro años fueron de preparación. Entonces, creo que fue una trayectoria muy bonita, fue una experiencia super vivida, que los logros que yo tuve, los países que yo conocí, los viajes, eso es lo que me ha dado la vida. Cuando obtuviste el segundo lugar en Juegos Panamericanos y cuando ganas los Premios Nacionales del Deporte, ¿en Tabasco se habló de eso? ¿Te felicitaron de Tabasco? ¿Cómo se vivió esa situación de nosotros como tabasqueños saber que tú ganabas esos premios? Yo creo que sí, mira, yo te decía, la mayor parte de mi vida en ese momento me la pasaba yo viajando y algunas veces hacía yo unas visitas relámpago a mi tierra. Sin embargo, aquí uno de los comentaristas que siempre me apoyó fue el señor Jesús Sivilla Zurita, a través de telereportaje. Entonces, él pues me alababa muchísimo, don Leandro Roviro Zaguale también. Entonces, creo que en Tabasco, pues no me puedo quejar, me han hecho algunos honores, como algunos reconocimientos. Si bien no recuerdo, tengo un parque en Las Gaviotas que lleva mi nombre, tengo en Cunduacán una calle, una avenida que lleva mi nombre, tengo en Cárdenas, el parque, la unidad deportiva de Cárdenas. Entonces, todo esto, pues para mí es un gusto, una satisfacción. Y para mis hijos, pues es también una satisfacción para, pues, alejarse de los vicios y en un momento dado seguir una vida más recta. ¿Por qué te retiraste? Me retiro por un problema muscular que tuve en la pierna y también por unas críticas que sacaron hace años algunos directivos y entonces eso fue lo que nos hace el, pues, la decisión de retirarnos. En aquel entonces nos retiramos cinco marchistas buenos, entre ellos Daniel Bautista y algunos otros, Marcelino, Raúl y Canto se quedan. Marcelino baja, estaba como en sexto lugar, baja a tercer lugar y lo toman como la, como el equipo que representa a México en los Juegos de los Ángeles. Para terminar esta entrevista, aprecio mucho tu presencia en estos estudios. Quisiera que nos comentara qué haces en este momento, a qué te dedicas. En este momento trabajo para el Injudet, soy entrenador de caminata, estoy de cuatro a seis de la tarde y, este, pues, ahí estamos en la mejor disposición para los niños porque actualmente se incrementó a nivel escolar la Olimpiada Infantil, que esto comprende de niños de once años en adelante. Entonces, esto es una invitación para todos aquellos padres que quieren llevar a sus hijos, que deseen que la caminata también en un momento dado surja, porque creo que la caminata está pasando por un bache, que es necesario doblar esfuerzos y qué bueno que aprovecho este espacio para hacer esa invitación. Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, eso quiere decir Injudet. Así es, Injudet. 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 Injudet.